Pero qué equipo tan jodido ese universitario, Castellano. Difícil. Muy difícil. Empate en Barranquilla contra Universitario de Deportes. Los dos ganadores de la primera fecha igualaron en esta oportunidad y creo que va a ser muy difícil para todos este equipo, especialmente en condición de local. En condición de local va a ser bien complicado. Pero los dos equipos que están en punta, este rival es difícil, este rival es complejo. Este rival en condición de local. ¿Qué tal mi gente? Y comenzamos con las noticias. El día de hoy, Universitario de Deportes sacó un gran empate ante el Junior de Barranquilla en Colombia. Universitario de Deportes sorprendió a los colombianos y logró un gran empate con gol de Aldo Corzo. En Colombia no podían creer el gran nivel de Universitario de Deportes de visitante ante Junior. Y esto dijeron los colombianos. En Barranquilla, uno para Junior, uno para Universitario. Deiber Caicedo marcó por el equipo local. Aldo Corzo marcó por la visita. Muy temprano marcó Corzo el 22. Y sobre el 24, terminó marcando Caicedo. Partido dinámico en el último tramo. Gio, en los últimos minutos de ida y vuelta. Creo que los cambios favorecieron más el esquema de Universitario. Que del Junior de Barranquilla. Gio Escobar el apunte de este compromiso igualado uno por uno. Copa Libertadores de América. Efectivamente, para mí ganó el partido el técnico Bustos, Fabián Daniel Bustos. Dirán, pero ¿cómo va a ganar un partido que terminó en empate? No, es más, es meritorio para Universitario obtener un punto en Barranquilla. Mientras para el profe Arturo Reyes, en los papeles, antes de jugarse el partido, pues estarían contando con una victoria que le daría tres puntos y se van hoy perdiendo dos. Eso antes de jugarse. Antes de jugarse el Junior, me imagino, y la hinchada tiburona, estarían pensando en obtener tres puntos. Pero por lo visto hoy, un aguerrido universitario de deportes, que se plantó bien cuando le tocó defender, lo hizo muy bien. Un portero que sacó la mejor opción del partido. Para mí, es una de las figuras, el portero Sebastián Bustos, que logró ahogar el grito de gol del jugador David Caicedo. Ese era el segundo y lapidario. Ese gol, si se le hubiera dado al Junior, apague y vámonos. Triunfo para el tiburón. Pero no, llegó la pierna milagrosa de Sebastián Bustos para evitar ese golazo del tiburón. Entonces, una cosa en el papel era tres puntos para el Junior, y otra, la muy buena presentación de universitario, que le permite esta noche sumar y mantenerse ahí, sin derrotas en este grupo, con los mismos puntos del Junior, comandando el grupo en Copa Libertadores. Las repeticiones de las opciones y jugadas más claras en la segunda parte, y yo creería que estaría por encima, en opciones claras, el equipo universitario. El ingreso del jugador Valero descompensó lo que estaba tan parejo en este partido. No ganó universitario, no ganó Junior, pero los cambios sí favorecieron al conjunto visitante. Creo que primero, cuatro puntos Junior, segundo universitario, cuatro puntos. Estamos hablando de los dos equipos que están en punta. Este rival es difícil, Gio, este rival es complejo. Este rival en condición de local, creo que debe ser algo diferente a lo que mostró yo en Barranquilla. Es que partimos de creer que el equipo universitario se iba a melanar ahí con el clima en Barranquilla. No lo vi sufriendo en el calor de Curramba. La verdad, vi más preocupado por la condición física al conjunto local. Saber que ya quedan pocos minutos, un par de minutos, con la presencia de dos centros delanteros. Entonces, claro, lo más natural es que empiecen a enviar esos balones aéreos, a ver si casan algo. Pero qué equipo tan jodido es ese universitario, Castelli. Difícil. Muy difícil. Y ojo que en el segundo tiempo se animó a ir a buscar el partido arriba y a presionar. Y físicamente se vio bastante bien. Y la entrada de Varela complicó a Junior. Varela, exactamente, un buen delantero. Otra vez por la banda británica. Terminó siendo un partido equilibrado. Un equipo que en el primer tiempo vino con un plan preplatido de replegarse y reducirle espacio. Le costó al Junior descubrir algunos lugares. Empieza ganando. Empata sobre el remate del primer tiempo. Junior creo que merecido porque lo intentó. En el segundo tiempo bastante problemas para el Junior, más allá de dos situaciones. Pero encontró un postazo del equipo peruano. Los cambios mejoraron a Perú. No mejoraron al Junior los cambios. Creo que el empate al final me termina pareciendo justo, Javier. Sí, sí. Sabe que estoy de acuerdo. Arturo Reyes. Empate en Barranquilla contra Universitario de Deportes. Los dos ganadores de la primera fecha igualaron en esta oportunidad. Y creo que va a ser muy difícil para todos este equipo. Especialmente en condición de local. En condición de local va a ser bien complicado. Procedo. Universitario de Deportes comparte la punta con el Junior con cuatro puntos. Tras este resultado del día de hoy en Colombia. Su próximo partido será el día 24 de este mes. Es decir, en dos semanas ante el Botafogo en Brasil. Así que esperar este partido de Universitario de Deportes. Dejen su comentario qué piensan de esta noticia. Y por el momento esto sería todo. Gracias por ver el video. Y hasta la próxima.